Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! ¡Buenos días, queridos estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria! Reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social en bien de nuestra salud y de todas las personas que queremos. En ese sentido, tenemos la oportunidad de interpretar la realidad para comprender su dimensión, identificar las fortalezas y oportunidades existentes para plantear alternativas que orienten al cuidado de la salud y a la prevención. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Calculamos la cantidad de hierro necesario que debemos consumir aprovechando nuestros productos alimenticios de la comunidad, en la cual aprenderemos a Emplear recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con números racionales y plantear afirmaciones sobre las relaciones numéricas entre las operaciones. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos, luego resolveremos un problema que requiere hacer uso de operaciones con números racionales y que nos permita calcular la cantidad de alimentos necesarios para consumir en función a la cantidad de hierro. Esta información será insumo para elaborar nuestro protocolo. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en un portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo las siguientes dos preguntas. 1. ¿Qué fracción representa 48 de 30 kilos de papa? 2. ¿Qué alimentos nos brindan hierro? 3. ¡Puede responder! ¡Te espero! 3. ¿Qué alimentos nos brindan hierro? 4. Buen trabajo. Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. 5. Toma nota. Respondamos la primera interrogante. ¿Qué fracción representa 48 de 30 kilos de papa? Si relacionamos 48 con 30 podríamos dejar expresados como 48 entre 30 Y simplificando entre 6 al numerador 48 y al denominador 30 nos queda 8 quintos Es decir, 8 quintos es la fracción que representa 48 de 30 Finalmente, respondemos la segunda interrogante ¿Qué alimentos nos brindan hierro? Entre los alimentos que nos brinda hierro son La sangrecita Vísceras rojas como el vaso, hígado de pollo, riñones y bofe Pavo, carne de res, pescados, entre otros ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy A continuación les compartiré una situación Pamela sabe que en su comunidad necesitan más información sobre cómo mejorar la salud de los pobladores que presentan anemia Indagando sobre la cantidad de hierro que una persona necesita al día Encontró que ella como mujer adolescente de 14 a 18 años de edad debe consumir 15 miligramos de hierro Su hermano adolescente, varón, de 14 a 18 años de edad debe consumir 11 miligramos de hierro Su mamá y su papá que tienen más de 50 años de edad requieren 8 miligramos de hierro Y una tía embarazada que requiere 27 miligramos de hierro Si por cada 100 gramos de sangre de pollo cocida se obtiene 29,5 miligramos de hierro ¿Cuántos gramos de sangre de pollo cocida se necesitan para el almuerzo de toda la familia? Primero, comprendemos el problema ¿Cuántas personas conforman la familia de Pamela? Espero tu respuesta Bien dicho Contando con Pamela son 5 personas Pamela Su hermano Su mamá Su papá Y su tía embarazada ¿Qué cantidad de hierro necesitan al día cada miembro de la familia? Espero tu respuesta Sí Al día Pamela necesita 15 miligramos de hierro Su hermano necesita 11 miligramos de hierro Su mamá necesita 8 miligramos de hierro Su papá necesita 8 miligramos de hierro Y su tía embarazada necesita 27 miligramos de hierro ¿Cuántos miligramos de hierro se puede obtener de 100 gramos de sangre de pollo cocida? Espero tu respuesta ¡Claro! Podemos obtener 29,5 miligramos de hierro de 100 gramos de sangre de pollo cocida ¿Qué nos pide el problema? Espero tu respuesta Excelente Se desea saber cuántos gramos de sangre de pollo se necesitan para el almuerzo de toda la familia Segundo Concibamos un procedimiento para encontrar la solución Ahora que contamos con los datos del problema ¿Cómo podríamos obtener la solución? Espero tu procedimiento de solución Sé que tienes muchas formas de resolver este problema Sería interesante conocerlas En esta oportunidad vamos a determinar la cantidad de sangre de pollo que se necesita para el almuerzo Haciendo uso de operaciones con números racionales Para ello realizaremos dos procedimientos 1. Calcularemos la cantidad de miligramos de hierro que requiere toda la familia Mediante la adición de cantidades Porque estamos agregando las cantidades necesarias para todos los miembros de la familia 2. Calcularemos la cantidad de sangre de pollo haciendo uso de fracciones y decimales Así como sus operaciones en función a la cantidad de hierro que requiere la familia ¿Te parece? ¡Excelente! Tercero Usemos el procedimiento de solución mencionado Realicemos el primer procedimiento Entonces, calculemos la cantidad de hierro que requiere la familia Como Pamela necesita 15 miligramos de hierro Su hermano 11 miligramos de hierro Su mamá 8 miligramos de hierro Su papá 8 miligramos de hierro Y su tía embarazada 27 miligramos de hierro Vemos que agregamos la necesidad de todos Por lo que la cantidad total sería 15 miligramos más 11 miligramos más 8 miligramos más 8 miligramos más 27 miligramos igual 69 miligramos de hierro Repito 15 miligramos más 11 miligramos más 8 miligramos más 8 miligramos más 27 miligramos igual 69 miligramos de hierro ¿Qué significa 69 miligramos de hierro? Bien, significa que la familia completa requiere alimentarse de 69 miligramos de hierro al día ¡Buen trabajo! Realicemos el segundo procedimiento Entonces, calculemos la cantidad de sangre de pollo necesaria en función a la cantidad de hierro que requiere la familia Como se necesita 69 miligramos de hierro y tenemos que se puede obtener 29,5 miligramos de hierro por cada 100 gramos de sangre de pollo Podemos averiguar qué fracción es 69 de 29,5 Veamos 69 sobre 29,5 Como observamos un decimal en el denominador Multiplicaremos por 10 Tanto el numerador por el denominador Y quedaría así Toma nota En el numerador 69 por 10 En el numerador 69 por 10 Sobre Escribimos en el denominador 29,5 por 10 ¿Cuál sería la expresión simplificada de ello? Veamos Multiplicando 69 por 10 Nos da 690 en el numerador Luego 29,5 por 10 Nos da 295 Y nos queda Como expresión 690 sobre 295 Repito 690 sobre 295 Acto seguido Dividiendo entre 5 al numerador y denominador nos quedaría así 690 entre 5 Sobre 295 entre 5 Repito 690 entre 5 Sobre 295 entre 5 Igual 138 sobre 59 Repito 138 138 Agos Bien Obtuvimos la fracción que representa 69 de 29,5 miligramos de hierro Presentes en cada 100 gramos de hierro Entonces Como se necesita 69 gramos de hierro Y este representa los 138 59 avos de 29,5 miligramos de hierro 100 gramos de hierro Escribimos Escribimos 138 59 avos por 100 gramos Repito 138 59 avos por 100 gramos Como tenemos una fracción multiplicado por un entero Multiplicamos al entero por el numerador Y lo dividimos entre el denominador Repito Repito Multiplicamos al entero por el numerador Y lo dividimos por el denominador Toma nota 138 por 100 sobre 59 avos Eso nos da 13800 entre 59 Igual 233,898 gramos Repito Repito 138 por 100 sobre 59 Igual 13800 sobre 59 Igual 233,898 gramos ¿Qué significa que hayamos obtenido 233,898? Sí Significa que la familia necesita aproximadamente 234 gramos de sangre de pollo cocida en el almuerzo Y es justamente lo que nos pide hallar el problema La familia necesita aproximadamente 234 gramos de sangre de pollo cocida en el almuerzo Planteamos afirmaciones sobre las operaciones que hemos realizado como resumen de la sesión Para convertir los números decimales que están presentes en el numerador o denominador a números enteros Debemos multiplicar por 10, 100, 1000 u otro múltiplo de 10 Según el mayor número de decimales que tiene el numerador o denominador Para multiplicar una fracción por un número entero Puedo dividir el número entero por el numerador Y luego dividirlo por el denominador O si no, al revés Dividir el número entero por el denominador Y luego multiplicarlo por el numerador ¡Buen trabajo! ¡Aplauso para todos! Bien, estimados estudiantes Estamos llegando al final de nuestro programa Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿Qué facilitó tu aprendizaje? ¿Y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática Para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas Realizarás lo siguiente Haciendo uso de lo aprendido en estas dos semanas Elabora en el cuaderno u hoja Los cálculos de la cantidad de hierro Que necesita tu familia Y les pueden proporcionar los alimentos de la comunidad Toma como referencia lo trabajado el día de hoy Este producto será insumo para tu protocolo Que mencione la actuación en los distintos espacios de convivencia de la población Como el hogar y la comunidad Como una contribución para la solución de la problemática de la salud pública Para ello debes tener en cuenta los siguientes criterios A. Escribe con originalidad Teniendo como referencia lo tratado en las dos sesiones trabajadas B. Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia De manera ordenada, con coherencia y cohesión C. Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia experiencia Además Estudiantes del tercer grado Resolvan los problemas de la página 98 del cuaderno de trabajo Denominado Resolvamos problemas 3 Así como la ficha de autoprendizaje Estudiantes del cuarto grado Resolvan los problemas de la página 96 del cuaderno de trabajo denominado Resolvamos problemas 4 Así como la ficha de autoprendizaje No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias Para presentarlos a tu profesor o profesora Y te ayude en lo que necesites Te recordamos que sigas investigando Para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos Estimado docente Reconocemos tu esfuerzo y compromiso Por acercarnos a nuestros estudiantes Para retroalimentarlos en sus aprendizajes Te sugerimos brindes apoyo al estudiante En las siguientes tareas que debe desarrollar A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las dos semanas El cual consiste en un cuaderno u hoja con cálculos de la cantidad de hierro que necesita la familia Y le pueden proporcionar los alimentos de la comunidad Lo cual aportará al producto final de la experiencia Que consiste en tener un protocolo que mencione la actuación en los distintos espacios de convivencia De la población como el hogar y la comunidad Como una contribución para la solución de la problemática de la salud pública La misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas B. Preparar un material complementario Que permita a los estudiantes Saber más sobre las operaciones con los números racionales Estimados padres y madres de familia Su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante Ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa Para que realice sus actividades escolares Tiempo para que escuche el programa radial Y cumpla con sus responsabilidades educativas Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas Y los guarde en su portafolio Así como hacer seguimiento a su producto final Protocolo que mencione la actuación En los distintos espacios de convivencia de la población Como el hogar y la comunidad Como una contribución para la solución de la problemática de la salud pública Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa Por esta misma emisora radial Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar No tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor Si en tu comunidad o cerca de ella Hay una posta o puesto de salud más cercano Dirígete a ella de inmediato En caso no haya ningún centro de salud Busca comunicarte con la micro red o red de salud Hazlo de inmediato Ellos te dirán qué hacer No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad Todos juntos, venceremos Recuerda, yo me quedo en casa Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en la bicuni Iteniu La bicuni Aprendo en casa Aprendo en casa Gracias.